El grano de cirujanos negará sus servicios a afiliados de varias ARS a partir del 25 de julio en reclamo de mejores tarifas y la inclusión de procedimientos de vanguardia. El gremio informó que entregó a las diferentes localidades de salud con procedimientos para llegar a acuerdos sobre nuevas tarifas. Tenemos un catálogo, una propuesta de catálogo que hemos entregado que incluye procedimientos adicionales y fundamentalmente en los momentos actuales estamos concentrando los reclamos en que se permita que la cirugía mínimamente invasiva se incorpore al catálogo de prestaciones, que no está. Las ARS que verán paralizados los servicios son Senasa y Renacer en la capital y Primera ARS, MAFRE, Grupo Médico Asociado y Monumental en la zona norte del país. En la zona este se verán afectadas Primera, APS, Metasalud y Yunen. En el sur, Universal, Metasalud, Acemap, Futuro y SEMA. Un repunte de dengue afecta a la provincia de Santiago, principalmente a la población infantil, por lo que el hospital pediátrico Arturo Grullón ha visitado en los últimos días y ha visto un incremento de pacientes con esa enfermedad. Luis Manuel Báez nos tiene el reporte en directo desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes, Luis. Gracias, muy buenas tardes. Santiago se ha convertido en la tercera provincia de mayor incidencia del dengue, lo que ha provocado que las autoridades inician jornada de descacharización. Esta jornada se viene llevando a cabo en el municipio de Tamboril, Santiago Oeste, debido a que en esos lugares donde se han presentado varios casos. Porque en los últimos días se ha incrementado un ligero aumento de lo que es el dengue a nivel nacional y por qué no decir que a nivel de la provincia de Santiago, ya que somos un país endémico y sobre todo en estas zonas ha habido un pequeño aumento paulatino de lo que es el dengue en esta provincia. De que Santiago es uno de los pueblos que tiene más casos de dengue en el momento. Para que la población colabore en eliminar riadero de mosquitos e incorporarse con las autoridades que veo que están haciendo campañas por los barrios. En el caso del hospital pediático, todas las semanas se presentan ingresos de niños con la enfermedad de cero muerte. Actualmente hay cinco ingresados para esta fecha. Tiende a haber un aumento de los casos y hasta ahora el comportamiento ha sido controlado. ¿De dónde son los casos? Revisando las estadísticas ahora vemos que hay del ICEI, hay de Navarrete. Ustedes vieron que se hizo una jornada de descacharización en Navarrete de Cienfuegos. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, durante todos estos días se extenderán toda esta jornada para evitar la expansión del dengue. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. La positividad diaria de COVID-19 se ubicó este lunes en 22.26%, ya que de las 3.024 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 673 resultaron positivas y colocaron en 4.205 las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.383, con .70% de letalidad. La tasa de ocupación hospitalaria se encuentra en 6.8%, mientras que las autoridades de cuidados intensivos se sitúan en 3.9%, con 1.1% de los ventiladores en uso. Nos vamos a Puerto Rico, donde se elevó a 8 el número de pacientes afectados por la viruela del mono. Nuestro compañero de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Orlando Rivera Martínez, nos amplía en exclusiva desde San Juan. Así mismo es, en el día de hoy, el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico emitió el boletín especial número 3 relacionado a la viruela símica o la viruela del mono en la Isla del Encanto. En este informe o boletín han destacado que ya hay 8 casos confirmados en la isla. 5 de estos han sido personas con historial de viaje a los Estados Unidos, 1 con historial de viaje al continente europeo, y 2 de estas personas no han tenido historial de viaje. Mientras tanto, han indicado, además, que se tratan de personas entre las edades de 20 años a 65 años. Hasta el día de hoy, han estado verificando unos 30 casos sospechosos. De estos, como ya bien dije, 8 han sido confirmados, otros descartados, y otros continúan bajo investigación, por lo que no se descarta que en las próximas horas o en los próximos días el Departamento de Salud de Puerto Rico actualice esta información y hayan otros nuevos casos positivos, pues se están evaluando. Al momento, algunos de estas personas permanecen en el aislamiento mientras se investigan, otros están bajo investigación y otros en el renglón de estatus emitido por el Departamento de Salud han sido catalogados como completados. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde Puerto Rico referente a la presencia de la viruela del mono. Les informó Orlando Rivera Martínez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Fernando. Ahora nos vamos a Europa, donde con temperaturas por arriba de 40 grados centígrados en varias de sus capitales, se vive una de sus peores olas de calor agravada por varios incendios forestales en la península ibérica. Hoy hacemos un recorrido por distintos países gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Iniciamos precisamente en España, donde ya son 400 los fallecidos por el calor. El incremento de los termómetros en esta segunda ola de calor que afecta a España deja cifras dramáticas. Se han reportado más de 360 fallecimientos atribuibles a estas altas temperaturas que en algunas zonas del país han superado los 44.5 grados centígrados. Para hoy se espera una reducción de las mismas temperaturas que podrían ir entre los 22 y 41 grados centígrados, esto debido al ingreso de un aire fresco a la península desde el Atlántico. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que hoy terminará esta ola de calor, pero será una breve tregua ya que a partir del día miércoles los termómetros vuelven a subir. Situación que ha ocasionado que gobiernos como los de Alemania y el Reino Unido recomienden a sus ciudadanos no visitar a España durante esta temporada. Marcelo Moncayo desde Madrid. Sigan ustedes con más desde el Estudio Central. Francia se prepara para alcanzar el pico de esta ola de calor, la segunda ola de este verano, con temperaturas que superarán los 40 grados en muchas regiones del país. En algunas incluso supone un récord. Son temperaturas jamás registradas, por ejemplo, en Bretaña. Preocupan sobre todo los incendios forestales. Hay dos incendios activos en el suroeste del país. En la región de Gironda, cerca de Burdeos, lleva ya activo una semana. 14.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas y en estos momentos 1.700 bomberos luchan para extinguirlos. En Italia las temperaturas podrían subir hasta los 42 grados en los próximos días. Se espera que la ciudad de Milán rompa el récord que registró hace 15 años, el 11 de agosto de 2003, cuando el termómetro marcó los 39,3 grados. Los incendios forestales tampoco están dando tregua. Se produjeron este fin de semana tres de importante consideración. Uno de ellos apenas a 45 kilómetros de Roma, que obligó a la evacuación de diversas familias como precaución. La sequía extrema que asola el país, la peor de los últimos 70 años, está golpeando fuertemente a los ríos y embalses. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo. Continúen ustedes en estudio. Hola, saludos desde Londres. Aquí en el centro y en el sur de Inglaterra se espera que se alcancen los 40 grados de temperatura. Hoy un récord histórico en el país. El gobierno ha declarado el estado de alerta nacional por las altas temperaturas y por esta ola de calor y ha puesto en marcha un plan de contingencia para los servicios de los bomberos y de las ambulancias. El transporte público se está viendo alterado porque para nada este país está preparado para estas altas temperaturas y por otro lado las playas del sur de Inglaterra, sobre todo se están agolpando de gente que intenta huir del calor. Retornamos ahora al país donde el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le ha negado los informes del impacto a la biodiversidad del río Osama por parte de las dos barcazas de generación eléctrica que operan en el afluente. Según dicho instituto, el ministerio argumentó que los informes son un secreto de la compañía. El Instituto recordó que por tratarse del medio ambiente, los informes de impacto deben tener carácter de libre acceso para todos los ciudadanos. Pensamos que nos lo han negado precisamente porque no lo tienen, porque no se hizo estudio de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental conllevan el PMA, el programa de manejo y adecuación ambiental. Euren Cuevas exhortó al nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, a verificar todo el proceso de instalación de las dos barcazas. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas. Allí podré encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y precisamente en Twitter encontrarán nuestra pregunta de hoy. La Dirección General de Compras y Contrataciones confirma que hubo irregularidades en el proceso de licitación del PROPEP de Nene Cabrera. ¿Qué opina sucederá en este caso? No olvide responder con la etiqueta Opina S&N y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Dolor y llanto en sector de los alcarrizos por crimen contra jóvenes que había sido...